Ahora, hablemos de mi favorito jugador de la selección mexicana, el Julián Quiñones. Así que, primero voy a empezar con diciendo esto, y si se enojan pues no me importa. Así que, ya sé que hay muchas personas que están diciendo que no juegue él, que no los lleven a la selección, no es mexicano. Bueno, yo tengo que decir eso, que no se recuerdan que este dejó Colombia para venir para jugar para México. Ok, primero empecemos con eso, ya lo dije en otro video, si lo quieren ver pueden ir a mirarlo, pero por ahorita solo les voy a decir, él ya es mexicano, él tiene los mismos derechos para estar en este equipo que los demás en este equipo. Ok, así que, fin, ya se acabó, él tiene el derecho para estar en el equipo. Así que, ahora hablemos de él. Él debe de empezar el juego, debe de empezar todos los juegos en la Copa América. ¿Por qué? Porque este, oiga, lo empiezan, si lo quieren empezar, lo quieren empezar como delantero. Pero, su posición no es delantero, él juega mejor en los lados. Acá lo juegan en los lados. ¿Por qué? Es lo que hace en el Atlas. En el Atlas, dicen que lo tenían allá, él jugaba en los lados y le pasaba la pelota a Furch para que Furch metiera o corría de los lados para meterle en gol. En América, se corre para el lado, se pone en la posición correcta para pegarle en gol, o se mueve en los lados y le patea para asistir a Henry Martín. Es lo mismo en la selección, él necesita jugar en los lados, no centro delantero o no en la banca. Y, este año, ha tenido otra vez un muy buen año. 41 partidos, 18 goles, 7 asistencias, 6 calzas a Marías. Y si no, pues miremos cuando estaba en el Atlas. Bueno, ganaron esos campeonatos, jugó con 33 partidos, 14 goles, 7 asistencias, 10 a Marías, una roja, 22-23, 35 partidos. 18 goles, 2 asistencias, 4 cartas a Marías, 0 cartas rojas. Él necesita estar aquí, ya ganó la liga 6 veces. Tiene 27 años, ya lo ganó 6 veces. Él merece estar en este equipo. Así que, como ya les dije, no lo deben de jugar. Jaime Lozano, primero, debe de empezarlo. Dos, no haga esa estupidez que lo empieza sobre Jiménez. Eso no va a ser bueno. Si lo vas a poner ahí, entonces prefiero que esté en la banca. Porque Jiménez es nuestro atacador. Lo que necesitamos es que Julián juegue a los lados. Si juega en este lado, Antuna juega en este lado, tienes más chance. Él puede cruzar mucho más mejor que Antuna. Como ya les dije en el otro video, con Chino Huerta, mi preferido empezado de los delanteros sería Jiménez en el medio. En el lado derecha, el Chino Huerta. Y en el lado izquierdo, Julián Quiñones. Eso es mi preferido. Porque así, en esa forma, tienes dos de los mejores de los lados en la Liga de México. Y tienes nuestro mejor atacador en que está dominando la Liga de Holanda. Así que, esa es mi preferido manera que empiecen a Julián. Si lo van a poner delantero, ni lo empiecen. Pero, él debe de estar en este equipo. Debe ser el titular. Debe de jugar. Debe de ponerlo en los lados. Y así es como podemos generar muchas chances. Pero sí, es lo que yo pienso. Suscríbete si no lo han hecho. Quiero escuchar lo que ustedes piensan de Julián en nuestra selección. Excluyanos si están diciendo que no merece estar porque es colombiano. Eso, les digo, que se vayan a mierda. Así que, los veo. Adiós. Y al contrario que eso lo dicen, los que sí son fans, los amo.